En un carro de olvido Antes de la aclarar De una estación del tiempo Decidido a robar Run run se fue pa'l norte No sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños De nuestra soledad A los tres días carta Con letras de coral Me dice que su viaje Se alarga más y más Se va de Antofagasta Sin dar una señal Y cuenta una aventura Que paso a deletrear Ay, 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 ay de mí Al medio de un gentío Que tuvo que afrontar Un transbordo por culpa Del último huracán En un puente quebrado Cerca de vallenar Con una cruz al hombro Run run debió cruzar Run run siguió su viaje Llegó al Tamarugal Sentado en una piedra Se puso a divagar Que sí, que esto Que sí, que esto, que lo otro Que nunca, que además Que la vida es mentira Que la muerte es verdad Ay, ay, ay de mí La cosa es que una alforja Se puso a trajinar Saco, papel y tinta Un recuerdo quizás Sin penas ni alegría Sin gloria, sin piedad Sin rabia ni amargura Sin hiel ni libertad Vacía como el hueco Del mundo terrenal Run run mandó su carta Por mandarla no más Run run se fue pa'l norte Yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo Sin música ni luz Ay, ay, ay de mí El calendario afloja Por las ruedas del tren Los números del año Sobre el filo del riel Más vueltas dan los fierros Más nubes en el mes Más largos son los fieles Más agrio es el después Run run se fue pa'l norte ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces Tres espinas de Israel Amor crucificado Corona del desdén Los clavos del martirio El vinagre y la hiel Ay, ay, ay de mí Me que al menos Jagsir Mi Gracias por ver el video.